Uno de los delitos que más daña a la sociedad es la trata de personas, ya que a través de la utilización y degradación de seres humanos a quienes explotan o con quienes trafican, obtienen ganancias económicas y diversas concesiones que muchas veces no son perseguidas ni castigadas. En México, pasa por la debilidad de las políticas públicas en la materia, la falta de coordinación entre las autoridades de los tres niveles de gobierno y el escaso nivel de conocimiento del tema. Para luchar contra este fenómeno, México se adhirió al Protocolo de las Naciones Unidas para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente de mujeres y niños, conocido también como el Protocolo de Palermo. En 2010, la 61ª Legislatura de la Cámara de Diputados creó la Comisión Especial de la Lucha contra la Trata de Personas, la cual fue presidida por Rosa María de la Garza Ramírez, quien públicamente se hace llamar Rocio Orozco. Rocio Orozco promovió e impulsó mediáticamente el tema de la trata para apuntalarse personalmente en los círculos políticos nacionales e internacionales, lo cual ha conseguido de manera exitosa, logrando inclusive introducirse en el propio Vaticano. La senadora Adriana Dávila Fernández presentó el análisis y evaluación del Informe Anual 2015 de la Comisión Intersecretarial para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas, la cual señaló que la falta de investigación y las confusiones que ha generado la tipificación del delito de trata de personas se ha traducido en una simulación por parte de las autoridades, tanto federales como estatales, ya que existen omisiones, falsedades o mentiras en las cifras que reportan para cubrir sus deficiencias en la persecución, procuración y atención de este delito. El informe sobre la trata de personas 2017 que acaba de dar a conocer el Departamento de Estado de Estados Unidos indicó que el gobierno de México no cumple plenamente con las normas mínimas para la eliminación de la trata. El reto es mayúsculo. Para construir políticas públicas eficientes se requieren más que buenas intenciones, discursos sentimentalistas y premios entre amigos. Se necesita un compromiso real con la sociedad para evitar que más personas caigan en las garras de los tratantes de personas, así como para rescatar a las víctimas y ayudarlas a reinsertarse en la sociedad.